A mí me gustaría saber, si tú ganaras, y que me dieras una respuesta concreta, si tú ganaras, ¿quiénes serían tus aliados? Digamos, si ganaras la presidencia de la república, ¿a quién pondrías de secretario de gobernación? ¿A quién pondrías de canciller? ¿A quién pondrías de secretario de bienestar? No te voy a dar esa respuesta. Porque tendrías que componer con ellos. Y en el caso de que no ganaras, que creo que es lo más probable, perdóname que lo diga de esta manera, tu candidatura serviría para que se cuelen al Congreso una serie de figuras que no sé si queremos ver de regreso en la política, Xochitl. Quiero cambiar las cosas. ¿Con quién gobernarías, Xochitl? Yo he dicho tres cosas. No rateros, no huevones y no penderos. Pero eso es muy amigo, eso suena muy chistoso y me da risa, pero vámonos, vámonos bien al fondo del asunto, los nombres, los perfiles. Tú no crees que hay ciudadanos, tú no crees que hay ciudadanos que a lo mejor no aparecen hoy en la vida pública, que sean honestos, que sean trabajadores, que sean capaces. ¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta videoinformación. Amigos, Xochitl Galvez, hoy sí que en esta entrevista, pues la verdad se le salió de control, pues Hernán Gómez le hizo no una entrevista a modo, de hecho, pues como pudieron ver, le dijo sus verdades. No cree que ganen y esa es una de las cosas que Xochitl hoy se ha creído y ha caído en esa confianza total de que cree que es posible que pueda ser la próxima presidenta. Pero cómo se le ocurre si al final de cuentas hemos visto en cada una de las entrevistas que ha dado no hay un análisis político profundo, no existe pues unas propuestas o una manera de explicar cómo va a realizar las propuestas que ha dado a conocer, al menos las poquitas, principalmente en el sector energético, donde se siente totalmente experta, pero pues el PAN, el PRI, pues simplemente no la han escuchado, si no ya lo hubieran implementado, cuando menos en los estados que han gobernado. Y lo otro que hemos visto es cómo se ha agarrado en cada una de las entrevistas a las que ha acudido de Manuel Bartlett, señalando y acusándolo de que la 4T, pues está en sus filas. Y yo me pregunto, ¿no sería bueno entonces que el presidente Obrador quizás quitara a Bartlett o qué pasaría más bien si se eliminara a Manuel Bartlett de la ecuación? Entonces, ¿con qué atacaría ahora Xochitl Galvez en lugar de responder las preguntas que le hacen? Porque la realidad es de que una simple pregunta como ¿a quién pondrías en tu gabinete? No la puede responder porque precisamente aquí es donde se da a notar la mentira, la farsa que es Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque ella representa los intereses de la oligarquía. Ahora, eso, quien no lo tenga claro, es que definitivamente no está bien informado, no sabe qué es lo que está sucediendo en este país. Y aunque la hayan vestido de indígena, la hayan vestido de una persona cercana al pueblo, lo que hemos visto es que realmente la han maquillado para ganar votos. Mas no significa que vaya a ser alguien que tenga la capacidad, como incluso chayoteros he visto que se lo digan, la capacidad para poder gobernar. Si no ha podido tener, si no ha tenido una gubernatura, no ha podido dirigir ni siquiera una alcaldía. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar? Porque yo creo que parte de que puedas llegar a ser presidente de la república es porque tienes completo conocimiento de la situación del país. Y en este caso, francamente, yo no lo veo así. Por eso no voy a dejar de señalar que Xochitl Galvez es para mí una persona que realmente está siendo utilizada por la propia oposición. Que es una de las teorías que se está manejando, que precisamente Xochitl Galvez sería la candidata de la oposición con la única y firme idea de que logre que Morena no tenga la mayoría calificada. Es decir, que no se logre el plan C del presidente. Y yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿ustedes están dispuestos a cooperar con esa causa de la derecha? Es cuestión de ponerse a pensar. Realmente nos han mentido a la cara 80 años, más de 80 años. Y creo que eso no va a cambiar en cinco. Como tampoco se va a arreglar un país en cinco. Esta oposición merece una transformación. Y todavía no hemos llegado a ello. Así que no nos dejemos engañar. Pero por eso les quiero mostrar esta entrevista donde Hernán Gómez la puso en verdaderos aprietos con estas preguntas. Y en lugar de querer responder, lo que hizo fue tratar de evadirlas de esta manera. Entonces, en ese sentido, yo quiero que me valoren por lo que yo soy, por lo que yo represento, por mis principios, por mis valores. No, no he sido una mujer corrupta. Yo no he sido una mujer con ideas conservadoras. O sea, yo soy una mujer de libertades en todos los sentidos. Y soy una mujer que cree que lo que hay que hacer es resolver los problemas del país. Entonces, ¿cuáles son los problemas del país? La seguridad pública, los medicamentos, la salud, la violencia contra las mujeres. Esos son los problemas. Déjame que dejemos esto para un poquito después. Ernesto Núñez, que no es un periodista pro 4T, ni mucho menos, dice que los días posteriores a cuando te cerraron las puertas de Palacio Nacional, te invitaron a comida, cena, reuniones, una serie de dirigentes partidistas, líderes empresariales, etc. Y en particular, que tuviste muchas pláticas con dirigentes de Unidos, del Frente Cívico Nacional, ¿dónde están figuras y operan fuertemente figuras como Claudio X, pero también Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo? En fin, los sospechosos de siempre, digamos. Falso. Xochitl, ¿hubo estas reuniones o no hubo ningún tipo de reunión? Y en particular te pregunto, ¿te has reunido con Claudio X? Sí, no, ¿cuántas veces en el último año de qué han hablado? A ver, me parece increíble que crean que un hombre en este país coordina toda la oposición. No, yo no creo eso, yo no creo eso, eso es fantasioso. Eso es fantasioso, entonces qué bueno que partes de la fantasía. ¿Tú crees que él va a mandar a Lito, a Marco Cortés o a Zambrano? Pues no, él representa una parte de lo que se llamó la María Rosa, ¿no? Esta parte ciudadana, yo lo he visto en las marchas de la María Rosa, lo vi en una marcha, lo vi en un crucero cuando apoyábamos a Alejandra del Moral, lo vi en un restaurante que entré a pedir permiso para ir al baño hace poco, dos semanas, pero lo vi ahí entrando yo al restaurante y estaba sentado, yo no tenía cita con él. No existen esas reuniones sospechosas, no existe este encuentro de Fox con Marco Cortés, es absolutamente falso. Pero existieron un sinnúmero de comidas a lo largo del año pasado y de este año al principio, donde me planteaban que la posibilidad de que condeniera por la presidencia y todas las veces les dije que no. La verdad de las cosas es que lo que pasó fue una cimbrada entre amigos cercanos que no tienen nada que ver en la política que me dijeron, no te vas a perdonar en tu vida no haberlo intentado. El país se hunde en un aula de violencia, obviamente la inseguridad hacia las mujeres es brutal, la falta de medicamentos, me pusieron todas las cifras que conocemos de lo que es este gobierno. Y entonces yo dije, déjame, déjenme pensarlo, se los prometo. Les prometo que ya no les voy a decir que no, pero no son amigos de la política, por Dios, yo un día daría a conocer sus nombres. Son personas que me han acompañado a lo largo de mi vida personal. Pero tu nombre sí viene mencionándose y Claudio X ya lo tenía en la mente y otros personajes también. Y en mi opinión, lo que yo veo, Xochitl, es que más que... Pero probablemente es que no tenían una mejor carta de presentación ni nadie más decente y no tuvieron otra opción que postularte a ti. No sé si no te sientas tú incómoda de que algunos personajes como Claudio X te apoyen. Me gustaría saberlo. A ver, esta decisión la tomo en mi pueblo, en la montaña, conmigo, con mi corazón, con mi conciencia. Sabía que podía ser jefa de gobierno. Tenía todo para ser jefa de gobierno. ¿Ya no te interesa? En este momento no. En este momento voy por la interna. En este momento quiero ganar esta coordinación del frente. O sea, y lo que sí tienen que entender es que ni estoy inflada, porque qué fácil es para ellos entender que alguien me echa aire como monigote. No es cierto. Hay una historia. Hay una trayectoria. Hay un trabajo al lado de las comunidades indígenas real. Hay un trabajo como empresaria real. Hay una decencia en mi vida. Que eso es lo que hace la congruencia entre lo que digo y lo que hago. No está detrás de mí la famosa oligarquía. Esa está atrás de las cocholatas de Moreno. ¿Quién ha puesto millones de pesos para espectaculares? Por Dios. ¿Quién tiene más de mil espectaculares en la calle? ¿Quién ha pintado bardas? ¿Quién está pagando a través de portales sospechosos un montón de anuncios en Facebook? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Los que construyeron el Tren Maya? ¿Los que construyeron Dos Bocas? ¿Esos son los empresarios que están apoyando a la 4T? A mí no me están apoyando. Y me remito con pruebas. Yo estoy pagando mi Facebook de mi dinero personal. Y puedo enseñar mi tarjeta de crédito de dónde sale. Porque soy empresario, Hernán. Tú lo acabas de decir. Yo tengo un modo honesto de vivir. Tú, digamos, podrías ser la cara decente de una oposición que el presidente ha descrito, y creo que ha descrito bien, como una oposición, digamos, en bancarrota moral. A mí me gustaría saber, si tú ganaras, y que me dieras una respuesta concreta, si tú ganaras, ¿quiénes serían tus aliados? Digamos, si ganaras la presidencia de la República, ¿a quién pondrías de secretario de Gobernación? ¿A quién pondrías de canciller? ¿A quién pondrías de secretario de Bienestar? No te voy a dar esa respuesta. ¿Quiénes serían tus figuras? Porque tendrías que componer con ellos. Y en el caso de que no ganaras, que creo que es lo más probable, perdóname que lo diga de esta manera, tu candidatura serviría para que se cuelen al Congreso una serie de figuras que no sé si queremos ver de regreso en la política, Xochitl. La verdad, ¿tú estás contento con Nacho Valle en la política? ¿Tú estás contento con Manuel Báclen en la política? ¿Tú estás contento con tanto ampón que ha llegado a la política? Yo no estoy contento, Hernán. Hay más ampones del otro lado, Xochitl, muchísimos más. A ver, ¿quién tiene más ampones? No sé. ¿Pero tú estás contento que la mayoría de los contratos que hoy se asignan en dos bocas sean por adjudicación directa? ¿Tú estás contento que el 80% de los contratos sean invitación restringida? Yo no estoy contenta. Yo no estoy contenta con eso. Yo sí quiero cambiar las cosas. ¿Con quién gobernarías, Xochitl? ¿Con quién gobernarías? Yo he dicho tres cosas. No rateros, no huevones y no penderos. Pero eso es muy amigo, eso suena muy chistoso y me da risa, pero vámonos bien al fondo del asunto, los nombres, los perfiles. ¿No crees que hay ciudadanos? ¿Tú no crees que hay ciudadanos que a lo mejor no aparecen hoy en la vida pública? Que sean honestos, que sean trabajadores, que sean capaces. Como decía Fox, digamos. Pero al final... Yo fui una de ellas, yo fui una de ellas. Yo fui un personaje que no robó en el gobierno, que tuvo muchísima capacidad para electrificar a dos millones de personas, que impulsó la construcción de 10... Personajes como en mi caso, hay muchos que sí los hay en la sociedad civil, que sí son gente de bien de este país. Es más, en la 4T los hay, los hay en el PAN, los hay en el PRD, pero yo hoy no me atrevería a decir con quién, porque ni siquiera lo he pensado. Creo que hay que ir por pasos. Yo hoy lo que quiero es encabezar esta contienda interna, que tampoco la tengo fácil, Hernán, porque no represento, no represento los intereses de los partidos. No lo represento. Vamos a eso. O sea, yo he tenido votaciones en contra de los principios del PAN. Pero déjame ir a eso. Yo voté a favor de la revocación de mandato. Yo voté contra las terapias de reconversión. Yo voté a favor de la regulación de la marihuana. O sea, he tenido, voté a favor de que estuvieran los programas sociales en la Constitución, por cierto, se trata de decir que voté en contra. Entonces, yo hoy voy paso por paso. Primero, lo primero, sí tengo algo que decirle a las personas. Sí creo que podemos construir un país sin tanta polarización, sin tanta descalificación. Yo ni de una vez le digo a la familia, dejen de se pelear con los políticos. No vale la pena. No vale la pena que los políticos después se ponen de acuerdo y las familias se quedan peleadas. Entonces, yo quiero representar a la ingeniera que se hace de un equipo brillante, capaz, que puede resolver los principales problemas del país. Ok, me suena mucho a cómo se vendió Fox en su momento, pero bueno. Pero déjame ir a otra cosa. Yo no soy Fox, yo soy Sochipi Galvez. Ok, pero en una entrevista que le diste al país, recuerdo que dijiste que dijiste, yo realmente no milito en el PAN, ¿te referías? Porque hay cosas del PAN con las que no estoy de acuerdo. Me gustaría saber con qué cosas del PAN específicamente no estás de acuerdo y digamos, si las vas a decir en campaña o te va a ganar más el lado que da bien de como para que te apoyen, pues no decirle sus netas. Porque tú sí sabes decir netas, pero mi duda es si se las vas a andar diciendo. Yo creo que el PAN tiene que ser un partido que tiene que evolucionar. Es decir, que su agenda LGBTIQ+, tiene que ser una agenda mucho más propositiva. Empieza a caminar hacia allí el PAN, pero tiene que caminar más rápido. A una agenda de derechos humanos en general. Gracias, Xochipi. Adiós. Pues como han visto, así se ha vendido Xochipi Galvez, sin siquiera reconocer que ha militado en este partido, aunque no se ha afiliado al Partido Acción Nacional. La realidad es de que todos, prácticamente todos los cargos que ha tenido en el servicio público han sido gracias y por invitación de los panistas. Y hay que reconocer que se ha salido de la imagen del político tradicional, pero justamente por eso es que nos muestran una cara que no es la real, no es la verdadera. Es la máscara que se ponen con la idea de engañar a ese, de engañar al pueblo. Y por eso les quiero mostrar a este verdadero ciudadano que lo entrevista Sencil Juárez, por increíble que les parezca. Esto es lo que necesitamos, que todos los mexicanos estén seriamente informados para que no los puedan engañar con estas tonterías que quiere lanzar Claudio X. González con Xochipi Galvez. Vamos a escuchar a este señor y se van a sorprender de todo lo que dijo. Y los que creen que el pueblo vive en una ignorancia conservadora, viven en una esfera que no la conciben. Tan es así que ahorita en la actualidad pusieron a la famosa botarga... A Xochipi Galvez. Creen que ya porque nació en guaraches, en pijamas, en tierrita, el pueblo la va a apoyar. ¿Y sabe qué? Los supremáticos, la burguesía, los grandes empresarios, como es Vicente Fox, este de Chalina de Gotari, como es Felipe Calderón, como es Peña Nieto. La apoyan. Y esos son los que están inflándola. ¿Para qué? Para que Alito del PRI, como es Marco Cortés del PAN, como es el Jesús Zambrano del PRD, ya a esos empresarios les tiran a esos tipos que tienen que apoyar a la Xochipi Galvez. ¿Qué creen? Tristemente, la Xochipi Galvez es un papalote donde todos la pueden empinar y al final de cuentas la van a empinar. No quieren sacar a Santiago Quil, que también es otra persona tirada a la basura. ¿Pero qué creen? Porque ese es de cuello blanco y no lo quieren quemar. Van a tirar la Xochipi Galvez para que pierda la presidencia y ya quedarse ellos muy limpios. En eso, hasta en eso, pregonan su ignorancia. ¿Quién crees que le va a hacer caso a nadie? Como dice Obrador, el pueblo no es tonto y aquel que cree que el pueblo es tonto, peca de ignorancia. Claro. Oiga, pues me encanta que esté muy informado usted. Tranquila, dice este señor, si sabe. Pues así, amigos, hay que reconocer que Xochipi Galvez es, como les he dicho, una mercancía. Así lo señala David Vargas Araujo. Será un producto de Televisa. Sabe que no tiene estructura electoral. No la tiene. Y además, ¿qué es lo que están buscando Claudio X González? Saben perfectamente que no van a ganar. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Tumbar el plan B, el plan C del presidente. Ese plan que invocó a todos los mexicanos a votar para obtener la mayoría calificada. ¿Por qué? Porque precisamente con la mayoría calificada se vendrían, antes de que finalice su sexenio, reformas 100% necesarias e importantísimas para el país. Pero estas reformas, a su vez, son reformas que afectan a estos conservadores. Tales como son la reforma político-electoral para que ya no se sigan dando más recursos y que los partidos políticos obtengan sus recursos a través de sus propios militantes. La reforma eléctrica, que sería otra de las cuales se buscaría echar para atrás todas las concesiones que todavía están por allá rondando. Igual que la reforma a la Guardia Nacional. Y ni qué decir de la reforma al Poder Judicial, que hasta ahorita podría ya considerarse la más importante de todas. ¿Por qué? Porque perderían totalmente el control de todos los poderes de nuestra nación. Porque al final de cuentas se estaría logrando que el pueblo tenga total control de estos poderes de la nación y con eso estaríamos tumbando completamente a la oligarquía. Y sería un nuevo comienzo para los mexicanos. Así que pues amigos de Politiquero Noticias les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse a Politiquero Noticias y les recuerdo activar la campanita. Si el video les gustó, como siempre les pido que nos apoyen con su like, escriban sus comentarios y regal y ayudennos viralizando, compartiendo estos videos para que hagamos llegar esta información. A todos los mexicanos que no caigan en las mentiras de esta señora que está queriendo manipular a muchos mexicanos. Mi nombre es Cristian, por mi parte es todo. Sigan teniendo un excelente día. Es cuanto.